pasado, Álvaro, en nombre del colectivo Memoria y Libertad, que es el colectivo que organiza este acto, nos va a saludar y a dirigir unas palabras. Álvaro. Buenos días, amigas y amigos. Desde Memoria y Libertad queremos daros las gracias por vuestro apoyo y colaboración, tanto a quienes estéis interviniendo en este acto como a quienes nos acompañáis año tras año o desde 2007, para además de recordar y homenajear a las víctimas del franquismo, seguir reclamando para ellas verdad, justicia, reparación, junto al lugar donde fueron asesinadas masivamente en Madrid. Tan solo en este cementerio han sido identificadas ya 2.684 personas que el ejército de ocupación franquista mandó fusilar mediante una mascarada de apariencia judicial. 2.684 personas de quienes hemos ido rescatando en este tiempo sus datos y localizando a un buen número de sus familiares. 2.684 personas que siguen resultando invisibles para las autoridades de la actual monarquía parlamentaria. Gobernantes que provienen en buena parte de las familias que pretendieron borrar su existencia, cuando no atribuirles los más horrendos crímenes en un afán por eliminar cualquier resquicio por el que las futuras generaciones pudieran averiguar que en España hubo un régimen legítimo de libertades, derechos y obligaciones que se adelantó a muchas de las democracias europeas y cuyos defensores fueron aniquilados por defenderlo. En estos nombres rescatados queremos reflejar a todas las víctimas que en un grado u otro lo fueron de aquel golpe de estado fascista y reconocerles su entrega, su valor y su constancia en la lucha por un futuro para los pueblos más digno, más justo y más libre. Y que hoy, más que nunca, debemos emular. ¡Viva la República! La Federación de Foros por la Memoria, una organización que junto a la ARMH de Emilio Silva, a quien aprovecho para saludar y dar las gracias por acompañarnos un año más, aglutina la mayor parte de los esfuerzos realizados en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación. La semana que viene se organiza el primer congreso de víctimas del franquismo en Rivas. Con ustedes, José María Pedreño, presidente de la Federación de Foros por la Memoria. Compañeras, compañeros, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al colectivo Memoria Libertad esta invitación que nos ha hecho. Es la primera vez que hablamos en lo que es este acto que se hace todos los años, aunque solemos venir normalmente los compañeros. En primer lugar, deciros que la última década para el movimiento memorialista ha sido tremenda en cuanto a esfuerzos, trabajo, a través de las exhumaciones, las charlas, los libros. Yo creo que hemos ido implicando cada vez a un mayor número de personas, familiares, víctimas y sobre todo militantes de izquierda, que es lo que eran la mayor parte de los compañeros y compañeras que están enterrados o fueron fusilados en montones de lugares de España. Todo eso ha dado pie a que hoy en día se hable muchísimo de lo que es la memoria histórica, pero todavía pensamos que queda mucho por hacer. La opinión pública prácticamente lo único que piensa es que esto de la memoria histórica es levantar restos humanos para entregárselos a los familiares y nosotros pensamos que la memoria histórica tiene que ir mucho más allá. Tiene que ver mucho con la justicia, como se está diciendo aquí, con la verdad, la reparación. Por eso estamos organizando este congreso en Rivas. Pero también tiene que ver con una cosa muy importante. El otro día, yo no sé, yo imagino que la mayoría estuvisteis o bien en piquetes o por lo menos en la manifestación que hubo el 29 de marzo. Yo lo primero que pensé esa noche en el piquete en el que me encontraba es que seguramente todos los compañeros que estaban en las fosas hubieran estado ahí con nosotros. El piquete en el que íbamos llevaba una bandera tricolor. Cuestión que no vi en la huelga del 2002. Eso me alegró muchísimo. Ya solamente falta que los próximos piquetes alcen la bandera del UHP, la bandera roja de la unión de todos los trabajadores para luchar contra esta nueva forma de fascismo que tenemos hoy en día. Seguramente los compañeros hubieran estado de acuerdo con nosotros en este sentido, igual que nosotros, hubiéramos estado hace 80 años luchando junto a ellos. En cuanto a la querella argentina, sí decir que nuestra organización tiene un amplio dossier de todas las asumaciones que ha realizado, en la que hemos interpuesto denuncias en los juzgados y estamos preparando ese dossier para entregárselo y pedir una entrevista a la jueza argentina cuando venga a Madrid y entregarle para demostrar que efectivamente los jueces en este país archivan todos los casos, incluso los territoriales, a pesar de lo que ha dicho recientemente la audiencia, vamos, el Tribunal Supremo, de que los juzgados territoriales son los que son competentes, etc. Nosotros siempre hemos tenido el archivo de esos procedimientos. Nunca ningún procedimiento ha ido mucho más allá que en alguna ocasión de identificar los restos. Creo que las grandes mentiras que han estado contando el gobierno, precisamente a través del exhorto que se mandó desde los juzgados argentinos, está puesta al descubierto con mucha facilidad en cuanto vengan. Y luego ya para finalizar, por recordaros a todos, aunque ya se ha dicho que estamos organizando el primer congreso de víctimas del franquismo que pensamos que tiene que marcar un antes y un después. El juntar a los familiares, a las víctimas, a las asociaciones, con el rigor científico que pueden dar los historiadores, personas del mundo jurídico, etc. Es decir, juntar todo ese elenco de personas, ese elenco de colectivos, puede dar un impulso tremendo a lo que ha sido el trabajo del movimiento memorialista. A partir de ese momento pienso, pienso, que podemos conseguir que una vez por todas la sociedad española se entere de que no estamos hablando solamente de rescatar unos restos para entregarse a los familiares, sino que estamos hablando de algo mucho más allá, que es recuperar la memoria de todos estos compañeros y compañeras para tener, tener realmente un régimen de justicia y libertad por el que lucharon ellos y por el que seguimos luchando nosotros. Ese régimen se llama República Española. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!